Impact Music Ayer te vi por la ventana desnudándote Traviésame enloqueces y lo haces volverme mordido Tu amiga cuenta que también tú me mirabas Cuando tocó guitarra y hago canciones del corazón A veces veo miradas tuyas que enloquecen Me da la perce, cierro ventana y bajo el telón Porque yo soy un tonto de amor Solo puedo expresarlo desde lejos No digas que no, sientes lo mismo que yo Tú lo disimulas pero yo no puedo De todas las veces que te he visto Desde el cuarto mi buen gistro Peinándote hasta bailando mis canciones de ringtone Y no te hagas la santa te he visto Cuando canto el viento serenata te conquisto Te veo cuando me miras y yo te deseo Es tonto pero así yo soy no sé por qué perceo Será por el rechazo o temor que me crafeo Solo sé que aunque trate conectarte neboleo Estando cerca de ti Y no tienes la fuerza para admitir Que me gustas tanto pero mueres tanto Porque no me atrevo bonita Porque yo soy un tonto de amor Y no tienes la fuerza para admitir Que me gustas tanto pero mueres tanto Porque no me atrevo bonita Porque yo soy un tonto de amor Solo puedo expresarlo desde lejos No digas que no No digas que no Sientes lo mismo que yo No digas que no Tú lo disimulas pero yo no puedo Tú lo disimulas pero yo no puedo Prato de decirte tantas cosas pero no me atrevo Quiero ser tu bebo, tu hombre, tu jebo Escucha déjame conocerte Conquistarte, amarrarte A que yo te gano Te agarro de la mano y nos vamos Y bien rico la pasamos Pero yo me pongo tímido y no hablamos Y a nadie sulle llamo Con la mente te llamo Y de uno a los dos conectamos Sígueme y yo te sigo Háblame y yo te digo Yo te enseño el camino que nos tiene el destino Un futuro divino, muchas rosas y vino Ya no voy a comer más mierda No vaya a ser que así yo te pierda Porque yo soy un tonto de amor Solo puedo expresarlo desde lejos No digas que no Siente lo mismo que yo Tú lo disimulas pero yo no puedo Tú lo disimulas pero yo no puedo LL Gordo el elemento John Jay El supremo lírico asesino M.A.S. Villanueva Michael Jansiel En la casa Orsusa Tú lo disimulas pero yo no puedo ¿Qué hacemos eso No creo que yo además Yo no puedo CONC许ora C政府 de de Mateo Chico 2 Hay una persona que me aparece lejos Aunque nunca semillas Gracias por ver el video.